Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vásquez en este momento vamos a hacer un seguimiento de una plataforma en la cual vamos a ganar Bitcoin gratis y también tiene algo que se llama un pool de inversiones, el cual nos da un retorno a nuestra inversión que va bastante bien y quiero mostrarles pues los resultados el video se va a dividir en dos partes, entonces para que estén atentos, listo ¿Cuál es la plataforma? se llama BTC Surf, se las he explicado en otros videos que puede encontrar aquí en la parte de arriba, más los que se vayan sumando más adelante esto para registrarse les dejo mi enlace si lo desean, si lo quieren hacer van aquí, pasan a español, lo único que tienen que ir es registrarse, muy sencillo email, se coloca un nombre de usuario, clave y confirma clave así de fácil, yo voy a acceder en este momento a mi plataforma y voy a mostrarles mi sitio y todas las ganancias que he obtenido recuerden que siempre activar el doble factor de autenticación en cualquier sitio de inversión que tengan ok, listo, entonces vamos acá, les voy a enseñar la plataforma, como se los he explicado en otros videos está aprobada por la Asociación Española de Blockchain aquí tenemos nuestras ganancias por gratis, esto todo es gratis los referidos, para los que crean que los referidos gana uno mutuo gana uno los referidos cuando los referidos adquieren membresías yo actualmente tengo esta membresía la cual me da estas ganancias, un bono semanal, un bono aleatorio y un anuncio que es súper bueno, que se los recomiendo muy bueno, entonces voy a mostrarles pues el resultado del pool vamos aquí al pool, vamos a donde dice mis inversiones y aquí les voy a mostrar cuánto he invertido y cuánto voy a retirar en este momento que este es mi saldo, listo, ¿cuándo fue esa inversión? esa inversión fue el 9 de octubre del 2019 ¿cuánto se invirtió? 0.05 Bitcoin además esto fue un regalo de BTC Surf ¿cómo obtuve ese regalo? pues sencillo, suscríbase aquí al canal vaya así, búsqueme costancia y ganancia le suscribe, le da click a la campanita y le dice en todas para que no se pierda ninguno de los videos porque yo enseñé cómo podíamos ganar esta inversión completamente gratis y esta inversión que es gratis ahora me está dando dividendos pero usted puede generar pues muchísimo más entonces atentos a la información que les voy a dar esto fue el 9 de octubre hoy estamos a 18 de noviembre del mismo año 2019 hace más o menos, ¿qué le digo yo? hace como 10 días, sí, aproximadamente 9 o 10 días llevamos de esta inversión o sea, un mes y 10 días entonces da una rentabilidad bastante interesante diario, nos muestra el interés y se nos va sumando a nuestra cuenta dependiendo nuestra inversión entonces aquí dice plataformas, son 9 un pool, recuerden para los que no sepan un pool es donde muchas personas depositan con un fin determinado les voy a demostrar aquí preguntas frecuentes del pool es un correo que llega entonces, ¿qué es el pool? es un pool publicitario donde invertimos en comunidad para crear redes de afiliados en plataformas donde existe un plan de compensación es por eso que ellos nos dan una rentabilidad nos da unas estadísticas de Bitcoin pagados el estimado de noviembre está en un 22% un 30% mensual bastante razonable más o menos da desde un 0.8% un 1% diario vean que es variable o sea, no es siempre fijo y el pool en el mes de octubre dio una rentabilidad del 26% entonces por eso me pareció muy interesante mostrarles este video para que analicen si desean invertirlo con mi enlace excelente si no, no hay lío dejen su comentario su like me parece interesante mostrarles esta plataforma el análisis inicial lo hicimos en el video de acá para que por favor lo miren es vamos a ver si lo encontramos acá aquí en videos hay una sección donde dice gana Bitcoin gratis es este video ahí hago todo el análisis de este sitio web listo entonces que debe hacer usted para ingresar a este pool registrarse después se va aquí a la parte donde dice pool mis inversiones y en mis inversiones se va elige el monto que usted quiere invertir puede invertir desde 0.05 Bitcoin recuerden que es solo Bitcoin y pueden llegar a invertir casi hasta hasta 5 Bitcoin 4.99 Bitcoin y pues reciben una rentabilidad recuerden diversificar y que no soy un asesor financiero simplemente les comparto la información que estoy experimentando ok como hacer los retiros que es lo que vamos a hacer en este video es algo importantísimo entonces nos vamos aquí al pool nos vamos a retirar mis BTC algo importante es que ellos tienen un FIDEL 3% para que por favor lo tengan en cuenta y los retiros se procesan en 24 horas por eso les dije que el video se iba a dividir en dos entonces hoy estamos a 18 de noviembre 2019 no hay 44pm hora Colombia entonces voy a colocar aquí mi wallet de Bitcoin control C control V verificamos que esté bien y vamos a colocar aquí el saldo que tenemos pegamos estamos conscientes de las condiciones del retiro cuáles son el FIDEL 3% y que se va a aprobar en 24 horas vamos a enviar la solicitud y de esta forma a OK nos va a enviar un correo electrónico vamos a confirmar el correo verificar el correo y vamos a confirmar el retiro efectivamente son 0.16 el monto de la comisión serán estos y debemos recibir esto aquí nos da la hora la wallet ETF lo que me gustan las confirmaciones de correo es que uno puede validar la wallet entonces es bacano por ese lado listo y ir a la web ingresa a este enlace confirmamos la solicitud y de esta forma pues ya estamos confirmando el retiro de nuestro retorno de inversión en esta pool de inversión de Betesasurf que bastante bien va mucho tiempo en línea y pues decidí compartirlos con ustedes estamos aquí en histórico de transacciones y como ven aquí nos da los rendimientos de todos los días entonces todos los días nos da un rendimiento un rendimiento fijo cada a la misma hora llega el rendimiento para Colombia es a las 6 de la tarde para otros países es como a las 10 de la noche hora España UTC más 1 y aquí está pues el histórico de todas las transacciones apenas llegue la confirmación pues se las voy a mostrar por lo que le dije que esto llegaba en dos partes campeones excelentes noticias ya me llegó el pago no pasaron ni 15 minutos recuerden aquí y les mostré esto fue a las 21.45 solicité el retiro ahorita volví a cargar el correo y ya me dicen que mi retiro ha sido aprobado eso fueron como 15 minutos después a las 22 horas hora Colombia ya estamos a las 10 y 18 pm o sea hace 18 minutos llegó y me fui al sitio web aquí donde dice pool histórico de transacciones y aquí ya me dice que fue aprobado y pagado entonces que hice yo pues voy con mi wallet y la busco aquí en la blockchain y ya aparece la confirmación para los que no han hecho esto antes entonces van aquí donde dice blockchain.com o cualquier otro explorador vamos aquí a donde está la lupita y en la lupita vamos a pegar la wallet de bitcoin y vamos a ver las transacciones que hay sobre esa wallet vamos acá en mi wallet ya me apareció pero entonces las quiero mostrar aquí públicamente entonces total recibido 0.162136 y aquí vamos a confirmar que fueron 16 monto ok 162136 monto total confirmamos el pago llegó en 15 minutos 15 minutos entonces histórico de transacciones 1671 fueron los que nos debitaron y nos llegó a nuestra cuenta de bitcoin 16 162 136 fracciones de bitcoin o satoshi 161 mil satoshis así de rápido fue entonces me parece una excelente opción para que ustedes miren evalúen este pool vale la pena la verdad es una buena inversión porque lo que me gusta a mi de las inversiones por internet es que usted puede hacer otra cosa y que el dinero trabaje para usted no nosotros trabajar por dinero sino que el dinero trabaje para nosotros ese es el objetivo que siempre usted debe buscar en inversiones bien sea por internet o cualquier otro tipo de inversión que el dinero trabaje para usted entonces mi saldo aquí ya quedó en cero vamos con una excelente rentabilidad y eso que mi inversión es súper pequeña es la mínima cero punto cero cinco si usted se decide a invertir más pues ahí está las opciones para que usted lo evalúe el riesgo y también evalúe las excelentes ganancias que está dando esta oportunidad de negocio si tal vez usted quiere tener más información o un contacto más privado conmigo en todos los videos usted va a encontrar un enlace a whatsapp o un enlace a telegram entonces va aquí a donde dice mostrar más aquí va a encontrar un enlace a whatsapp entonces usted debe tener el web el web el whatsapp web abierto muy fácil muy sencillo escribe web punto whatsapp aquí puede escribir web punto whatsapp punto com y sigue los pasos y de esa forma me puede chatear desde su computadora si necesita que yo tal vez le apoye con algún mensaje o algo y ahí ya me va a contactar por medio de whatsapp también lo puede hacer por medio de telegram a través del grupo según el grupo o el canal privado también me puede por facebook o me deja un comentario entonces una excelente semana campeones recibimos el pago en 15 minutos nuestro bitcoin trabajando en automático y nosotros solamente retiramos ganancias empezamos desde lo más pequeño pero recuerden mantener siempre la constancia en todo tipo de negocio o actividad y veremos excelentes resultados una próspera semana Dios nos bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.